Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Un nuevo evento Está disponible para Rubio Mega, Zafiro Alpha, X e Y Si no me equivoco Bueno, todos son más o menos para regalos misteriosos Esta vez toca por código Por internet también A ver ¿Recibir regalo? Si Por internet, no, pero mediante código le tenéis que dar, vale Advertencia, bla 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 Venga, si Bueno, ¿quieres conectarte? Obviamente, porque si no, no podemos recibirlo Vale, la cosa es Ya sabéis que yo aviso siempre cuando hay un legendario de evento Que se pueda conseguir desde casa Yo aviso, vale Es verdad que avisé también del de Darkrai A pesar que teníais que moveros a una tienda Pero bueno, es lo que hay Este creo que también está para todo el mundo Es con motivo del 20 aniversario Creo que era... un momentito gente Porque no estoy seguro Si era así, vale Es Mew Vale, os voy a poner la pantalla abajo un momento, vale Vamos a ver si es este el código Mew 2016 Se está comprobando el código Buscando, vale Creo que sí Creo que sí, eh Y lo pusieron para quienes no pudieron pillar el del primer mes, vale O creo que no Si no es... Vale, sí, sí Sí, así es Vale Me estaba dando miedo, digo Espero no estar equivocándome Esto es para gente que no puedo conseguirlo El primer mes, vale Con motivo del 20 aniversario Lo han repetido Y tú pones Mew 2016 Y ala Y para ti Para ti, para mí Y para todo el mundo Fresquito O calentito Como más os guste Y aquí ya tenemos Mew Super mono él Mira, mira que mono Voy a ver a la repartidora de cualquier centro Pokémon Para conseguirlo, vale Vale, pues Le damos Uy, 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 uy No Salimos Nos metemos en el juego, vale Ya os recuerdo eso Que es tanto para X Como para Y Como para Rubio Mega y Zafro Alfa Sol y Luna, no Porque todavía no han salido Ahí quedan 570 días Creo que eran Lo que puso Yonechi Masuda Ayer en Twitter 569 Quien sabe Vale Señorita Demostra a mi Mew Bueno, esto debe ser Bianco Bla, 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 bla Y nos dan a Mew Lo fácil es que son De conseguir ahora Los Pokémon Legendarios Antiguamente En mi época Para conseguir un Mew Vamos, te matabas Vale Nos viene sin objetos Tiene sincronía Oh, me ha salido Con ataque especial Vale Y con destructor Está a nivel 100 Pero solo tiene destructor O sea que O le recordáis movimientos O os jodéis Vale Y aquí tiene Tiene la cinta típica ¿No? Igual que el Manafi Alocada Lugar encantador Y esto es todo Vamos a ver Haz algo mío Mira que mono Mira que mono Haz algo más Ay, que mono Haz algo más Ahí Pues nada, gente Dejo ya de hacer el tonto Así que nada Ya sabéis que esto Lo hago para que todos Nos podamos enterar De cuando llega Un legendario de evento Y tal Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Por favor Dadle me gusta Y todo eso Y nos vemos En el próximo capítulo De Bueno En el próximo vídeo Así que nada, gente Un saludo Y hasta la próxima